¿Qué pasa la madre que a lo mejor también está trabajando y el único recurso que trabaja quizá desde casa contestando teléfonos, lo que sea, es ven porque necesito trabajar y no puedo entretenerte. ¿Qué pasa con esos padres? ¿Por qué hubiste tantos hijos? Son los culpables. ¿Usted en casa qué piensa? ¿Que son estas plataformas o son los padres que no están pendientes de lo que están haciendo y viendo sus hijos? Si es que tienen acceso a un celular o a uno de estos aparatos digitales. Yo en lo personal creo que es una labor que debe ser conjunta si los padres tienen responsabilidad, pero lo cierto es que las redes sociales tienen un interés muy importante que es el dinero, la publicidad que muestran en estas plataformas que no realmente no les interesa, como ellos tanto lo dicen, proteger la salud mental de los niños y no solo de los niños, también de los adultos. Porque yo también me he sentido deprimida, me he sentido ansiosa y me he sentido incómoda por cosas que veo en las redes y a las que estoy expuesta. Bueno, mira, yo en lo personal estoy de acuerdo contigo, pero a la misma vez entiendo que como padre uno se siente, se echa toda la responsabilidad de que tengo que administrar, controlar las redes sociales de mis hijos, pero también hay que entender que cuando los niños van a la escuela hay un límite de control que uno puede tener. Obviamente en casa sí, pero siempre hay una niña o un niño en la escuela que son más rapiditos, que se saben cosas de más, que le pueden mostrar. Creo que es la educación que uno le da a nuestros hijos en casa es la mejor manera, porque... Sí, pero somos parte culpable de nosotros y parte de las redes sociales, porque al final, ¿quiénes le dimos la entrada a las redes sociales a nuestros hijos? Antes le dábamos el chupón, ahora le damos el iPad para que se calle, ¿no? Un ratito, como que se calme. O no, y eso es error de nosotros. Sí, claro. Eso es error de nosotros. Mira, sí podemos tener el control de alguna forma, pero no lo tenemos completamente. Yo pienso que las redes sociales sí tienen que tratar de controlar ciertos algoritmos que tienen, pero nos encanta también como seres humanos o como papás echarle la culpa, es muy fácil echarle la culpa a las redes sociales y evitar la responsabilidad que tenemos como padres de la educación de nuestros hijos, que no está ni en la escuela ni en los aparatos que le damos electrónicamente. La educación comienza en la casa, el diálogo comienza en el hogar. Si uno no tiene un buen diálogo con el hijo, con la esposa, con la pareja y con la familia, eso va a estar traducido en que va a tener el niño problemas de salud mental, claro que sí, y va a buscar como escape cualquier cosa que encuentre en las redes sociales. No es culpa de las redes sociales, pensaría yo, es culpa de nosotros como papás que no sabemos dialogar con nuestros hijos y encaminarlos por el camino correcto para que no busquen esos problemas en las redes sociales. Sí, pero la sociedad está mal, señores. Entonces, nosotros, este país es el país que más problemas de salud mental tiene en el mundo, estamos claros. Entonces, ¿qué está pasando? Tú vas a la escuela y le están diciendo a los niños de cuatro años que ellos pueden tener boy, girl y... Boyfriend. Boyfriend. Y coger sus hijos. A los novios y novios. Novia y novios. A los cuatro años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El mundo está patas más arriba y nadie hace nada, es de todos. Estoy de acuerdo que los padres son importantes, pero la escuela es un disparate. Es una labor conjunta lo que hablamos y volviendo al tema que mencionabas, que es la responsabilidad de los padres. Entonces, ¿qué pasa con la madre que tiene tres trabajos y no tiene tiempo de estar en su casa pendiente de lo que hace su hijo? ¿Qué pasa con la madre que a lo mejor también está trabajando y el único recurso que trabaja quizá desde casa, contestando teléfonos, lo que sea, es ten porque necesito trabajar y no puedo entretenerte? ¿Qué pasa con esos padres? ¿Por qué tuviste tantos hijos? No puedes tener hijos si no le puedes dedicar tiempo. Vamos al tema entonces anterior. Tienes hijos solamente porque es lo que dicta la sociedad, porque no te cuidaste, pero entonces, ¿dónde está la labor como mamá? Tienes que sacar siempre un tiempo para poder clasificar con sus hijos. Es que Meta sabe que hay un comportamiento, hay un patrón que se está dando por las redes sociales, tanto fue así que a Mark Zuckerberg lo llevan al Senado a un juicio y él pidió disculpas a las familias de los niños afectados por las redes sociales. O sea, claramente, sí está pasando algo con el algoritmo de las redes sociales en donde ellos quieren que uno consuma lo que todo el mundo está consumiendo. Eso puede ser, Miguel, pero también yo creo que sería bueno consultar todo esto, escuchar la voz de los expertos. Está con nosotros la psicóloga infantil, la doctora Yugle Rivas. Y la pregunta, doctora, gracias por acompañarnos, que se impone ante este tema es cómo afectan las redes sociales a estos jóvenes. Bueno, la buena vida no es para gente cómoda. La buena crianza y crear hijos con una estabilidad mental es para padres que entiendan ciertos procesos. Hoy en día vivimos una crisis de salud mental real comprobada estadística. La Organización Mundial de la Salud ya aprobó la adicción a los videojuegos y al social media como un trastorno más, como una adicción más, como el alcohol, la marihuana o el cigarrillo. Todos estos efectos generan que hoy en día la tasa de trastornos en niños y jóvenes cada día va en aumento. Depresión, ansiedad, dismorfia corporal. Hoy en día es muy común ver chicas que son incapaces de aparecer en público sin un filtro porque se sienten incompletas o insatisfechas con su parte física. Entonces, ¿la tecnología está hecha para crear adicción? Sí. Pero que los padres pensemos que el que sea común hace normal que no pongamos límites es lo que empieza a entender que esto que ha sido la evolución humana es el principio del desmembramiento humano, porque lo estamos viendo reflejado en la salud mental de nuestros jóvenes. Gracias, doctora. Esperamos tenerla más a menudo aquí conversando con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!